No, no, yo no lo hice, si el de matemáticas estaba súper difícil, por eso fue que no lo terminé. Permitime, un bol asqueroso en la calle. ¿Qué? Ayude, por favor. ¿En qué? Se supone que yo te voy a ayudar. Permitime. Ayude, me lleve para la casa. No sé dónde estoy. En primer lugar, yo no sé, no tengo idea de dónde queda tu casa. En segundo lugar, ¿cómo se te ocurre que me voy a atrever a tocarte? Qué asqueroso, apestoso. Me van a seguir las moscas por tu culpa. Mira, yo creo que mejor me voy a regresar porque me da miedo que este me vaya a seguir o algo. Ay, sí. Ay, yo creo que se va a levantar, no. Ya me arruinó el día, mejor me regreso a mi casa. Sí. Ay, mamá. ¿Por qué tan luego, hija? Ya no fui donde mi tía. ¿Por qué? Ay, no se imagina lo que me pasó. ¿Qué pasó? Iba yo tranquila y relajada caminando cuando me topo con un borracho en la calle. Estaba tirado ahí y empieza a decirme que le ayudara, que se quería ir a su casa, que tenía sed y no sé qué otras cosas. Yo, pues claro, le dije que dejara de estarme pidiendo ayuda, que no me estuviera hablando. Y como que se intentó parar, no sé, me dio, o sea, me dio miedo y pues obviamente me dio asco, estaba ahí en la calle y todo. Pero igual ya, por eso no quise ir. Hija, pero ese posiblemente sea el hijo de don Carlos, los que se han venido a vivir aquí arriba. Ah, ¿por qué? Ellos seguramente tienen dinero y ese muchacho anoche como que andaba a bolos, a ver si no él fue, hija. A mí lo que se me hizo extraño fue que andaba bien vestido. Sí, es que él así anda, según dicen. Pero... Ay, hija, y era una buena oportunidad. Ay, bueno, igual pues... Ya te le hubiera gustado. No, porque yo como lo vi borracho y todo, obviamente no quise. Ah, pero eso, aconsejándolo, se le quita. Ah, no, yo sé. Pero igual, mamá, ya, pues ya pasó eso. Me está esperando la Yuri porque le dije que fuéramos a comprar unas cosas ya que se arruinó mi paseo donde mi tía. Así que solo sacaron dinero, venía. Y me voy a ir de regreso. Va, eh. Entonces vuelvo más tarde, mamá. Vamos. 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 Levantate, hombre. Levantate. Vení. Y a vos, ¿qué te pasó? Allá dejaste el carro tirado ahí con la llave y todo. ¿Qué te pasó? ¿Y por qué andas así? Ando decepcionado, gris. Y... ¿Pero por qué? Qué barbaridad. ¿Y cómo... ¿Cómo has llegado a esto, bud? En serio que me sorprende, vos no sos así, eh. ¿Por qué andas así, pues? No entiendo. Ya ves. Por lo... ¿Qué ha pasado con esta vieja? Qué barbaridad. Es que mira... La verdad que... Esta mujer te ha... Te ha perdido a vos. Te ha perdido por completo. No sé por qué. ¿Por qué haces esto? Si vos no sos así... Es que las mujeres, la verdad, que yo no las entiendo. ¿Sabes por qué, mira? Ahí vino una. Le pedí ayuda y no me dio ayuda. Toma, hijo. No me dio ayuda. Por una mujer andas así... No vale la pena, papá. Tranquilízate, hombre. La verdad que... Ahorita no le he ido rumbo a la vida. Es que no deberías estar así. Vos sos un hombre centrado. No sé por qué andas así. Ya ves cómo no puede cambiar una mujer a uno. Sí, calmate, hombre. Pero yame para casa, ayúdame. No, espérate. Que se te pase un ratito. Si te montas en el carro así, más que matarte vas a ir. Tranquilízate ahorita. Ay, yo manejo a vos, hombre. Espérate, hombre. Tranquilízate. Ahí estás ya ahorita. Mira, te voy a ir a la casa. Por fin. Si querés no como yo. Pero mira, te quería contar lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Te acordás que yo, o sea, te dije que iba donde mi tío y todo. Mira que me tope ahí con un borracho que por poco hasta me... Sentía que ella me agarraba los pies. Y mira, pero lo que más me quedó así como la curiosidad que... Mi mamá me dijo que quizá era el hijo de... ¿Don Carlos? ¿Don Carlos? Ajá. 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 Me imagino que sí. Acuérdate que ellos tienen dinero y... Mira, pero... ¿Será que ella se va? Pues algo así se ve. Y si me acerco a platicarle... Anda, aquí te voy a entrar yo. Ajá. Anda. Ahí va. Adiós. Ay, ay. Disculpe. Hola. Ay, si... Venía a buscarlo... Es que hace un rato lo vi por ahí... Que... Me pidió ayuda y yo no... No pude ayudarle... Ah, sí. Lo recuerdo. Entonces yo... Venía a... A ver si... Si todavía necesitaba la ayuda pero... Veo que ya vinieron por usted... O ese carro es suyo. Sí, es mío. Ah, entonces... Ajá. ¿Qué? ¿Pensabas de que yo era un bolito arrastrado? No, no, no. Lo que pasó fue un malentendido nada más, pero yo aquí estoy para ayudarlo. O no sé si nos podemos seguir conociendo. ¿Podemos salir algún día? No sé qué le parece. Ah, pues. Y eso de que no. Pues incluso por una mujer estoy en esta situación que estoy sufriendo ahorita. Y me reducí en el alcohol pensando que allí iba a encontrarme. Pero yo lo puedo ayudar a que se olvide de todo eso sin necesidad de alcohol ni nada. Mucho menos personas como usted voy a querer que me ayude. No, gracias. ¿Qué? Que le vaya bien con mujeres como usted, pero ni a la esquina siquiera. Gracias. No te imaginas qué vergüenza la que acabo de pasar. Llegué yo a ofrecerle mi ayuda, según. Y me dijo que no, que no necesitaba mi ayuda y que me podía ir. O sea, que andaba refugiada en el alcohol, no sé, por una mujer, que no sé qué. Y solo fui a que me humillara, pero ojito, no te imaginas sí. Más que ahí se va a su amigo. Sí, vámonos, ya nada más. No puedo creer que haya pasado eso. ¡Suscríbete al canal!